Música Hoy les voy a contar algo que la verdad me dejó los pelos de punta No puedo creerlo, lo que acabo de ver hoy De lo que me acabo de enterar se los voy a contar en directo Que es lo que me encontré hoy Ustedes saben que yo nunca les mentí Yo les dije que este año se venía la tercera guerra mundial y se está viniendo Yo les dije que el cuervo simio existía y existe ¿Qué más? ¿Qué más pruebas necesitan para quedarme? Me dijeron que no me acomode tanto la máscara y no puedo porque se me cae Así que vamos a empezar con el video Lo primero que tienen que saber es que esta noticia es muy impactante Es muy impactante No pueden verla porque sí, no pueden verla y listo, no pueden No pueden, no se me cae el colchón Bueno ya levanté el colchón en el colchón Bueno como ya saben Les voy a adjuntar la imagen acá de lo que me enteré Acá se los voy a poner y les voy a ir contando lo que me enteré Lo que me enteré hoy, lo impactante que es esta imagen Lo impactante que es, lo impactado que me dejó Se los voy a decir porque esto es real Esto no es una joda Esto es en serio, es real Y se los estoy diciendo en vivo y en directo porque nadie se anima a hablar de esto Yo sí me animo Porque yo siempre les traje la verdad, yo siempre les dije cómo son las cosas Y lo que tienen que saber es que esto fue tomado en Australia En medio del incendio que está pasando en Australia Y ustedes lo tienen que saber Se los voy a leer Acá en esta imagen se ve claramente la cara del diablo La cara del diablo Se ve en esta imagen Esta imagen es real, no está editada No está editada, es real Se ve, lo pueden comprobar ustedes mismos Se los voy a dejar a la imagen adjuntada acá Como pueden ver, no es algo editado No es una joda No es algo que hizo alguien que estaba al pedo Es algo real Porque yo nunca les voy a traer una mentira Siempre les voy a traer la verdad La verdad Esta imagen es real La verdad